parte de la apostasía es cuando alguien se hace parte de un sistema que se viste como un sistema de luz pero en realidad es un sistema de tinieblas y en el último vídeo uno de los últimos vídeos hemos dicho de que ha hecho Will Graham él está apoyando a al presidente del Salvador Nayib Bukele él está diciendo de que Bukele gracias a Bukele El Salvador ha podido no tener una constitución en la cual se está promoviendo dos cosas en particular el matrimonio homosexual y el aborto pero lo que no dice Will Graham es de que el propio partido de Bukele su propio presidente son los que han hecho todo lo posible de cambiar la constitución de El Salvador poniendo esas cosas para que ellos creían que iban a tener aceptación dentro del pueblo salvadoreño para así también introducir un cambio sutil en esa constitución que están queriendo cambiar y el cambio es de que Bukele se pueda volver a reelegir como presidente en las próximas elecciones presidenciales en El Salvador la constitución solo deja que el presidente sea una vez presidente por término entonces no puede ser consecutivo y una de las cosas que quería Bukele en esa constitución que fue unos cambios que fueron no del pueblo sino del propio partido de Bukele de los propios constituyentes del partido bukelista de nuevas ideas ese partido fue los que pusieron esas nuevas ideas para cambiar la constitución de El Salvador pero el pueblo salvadoreño la iglesia católica romana y la iglesia evangélica salieron a las calles en esta independencia del 15 de septiembre a rechazar los cambios de la constitución que el partido de Bukele introduciendo el aborto, introduciendo el matrimonio igualitario e introduciendo bajo todo eso el que él pueda volver a ser elegido como presidente por otros cinco años el pueblo salvadoreño salió y rechazó esto pero Will está celebrando está celebrando de que Nayib Bukele es el que rechazó eso y Will no lee las noticias, Will no se informa, él no sabía y ustedes van a poder ver todo esto en los links que voy a dejar aquí abajo del video donde pongo las noticias que refutan totalmente lo que Will Graham está diciendo con respecto a la situación que está pasando en El Salvador Will Graham se ha hecho en una foca de Nayib Bukele, en un vocero de la mentira en un vocero de lo que se está haciendo para conseguir unos objetivos nefastos aparte de eso habla acerca de Polonia, habla acerca de Hungría y también el problema es de que en estos países pero en estos países sus gobernantes están en contra del aborto están en contra del matrimonio igualitario que yo también estoy en contra de eso pero en esos países también están en contra de los emigrantes de las minorías no sexuales sino las minorías étnicas que hay dentro de sus países están en contra de lo que se reporte a los reporteros los matan o los desaparecen o los echan y en El Salvador está pasando igual entonces esto es lo que Will Graham tanto alaba, tanto dice que es bueno estos gobiernos autoritarios como ayer hice un video de con respecto a Vaz, a Juan Manuel Vaz que él está en contra también del aborto, él está en contra de que se destruya la familia pero aparentemente él está en pro de que la mujer sea tanto abusada verbalmente que sea abusada físicamente y sea abusada sexualmente este es el doble mensaje, el doble discurso que tanto estos presidentes de Polonia, Hungría, Checoslovaquia y El Salvador y Will Graham y Juan Manuel Vaz le dan a sus seguidores un doble discurso dicen cosas buenas pero debajo de todo eso hay otras cosas malas, peores que destruyen la sociedad, destruyen el testimonio cristiano entonces este video más que todo para que ustedes puedan ver aquí abajo todos los links que voy a estar poniendo para que ustedes puedan comprobar de cómo Will Graham, no sé si por ignorancia que eso ya lo sabía que es, él ha sido ignorante desde mucho tiempo atrás o por lo que me dicen mucha gente allá en España él está dispuesto a mentir con tal de esto y de esto entonces tenemos que tener cuidado con él yo les aviso de que lo que él está diciendo acerca del Salvador es una mentira una vez más el pueblo salvadoreño salió al 15 de septiembre a las calles a rechazar esa constitución y Nayib Bukele al ver que ya no tiene un 97% de aprobación que ya mucho el pueblo salvadoreño ya vio con el bitcoin los engañó y muchas otras cosas el pueblo salvadoreño ha abierto los ojos y se está levantando en contra de lo que estamos viendo que hemos experimentado por lo que yo salí del Salvador de una dictadura de una dictadura en aquellos tiempos era una dictadura militar y ahora quiere una persona agarrarse todo el poder una vez más Dios bendiga al Salvador Dios bendiga, Dios guarda al Salvador y Dios guarde también de los nos guarde de aquellos apologistas de dictadores como lo es Will Graham en este caso que Dios les bendiga y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!